Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Y estoy destrozado, en serio, estoy un poco sordo de los oídos No voy a estar sordo de la nariz, obviamente ¿Por qué? Me preguntaréis, pues sinceramente no tengo ni idea Creo que fue por el avión cuando llegué, en este caso, de París a Madrid Porque estuve no sé cuántos millones de horas para ir volando En serio, tardé muchísimo Y creo que me quedé un poquito sordo de la presión de los vuelos y tal Cogí en total unos tres aviones ese mismo día y puede ser que me afectara De hecho, durante 15-20 minutos que estuve volando por ahí Empiecé a tener un dolor de oídos que flipa Pero bueno, ahora estoy un pelín sordo Ya han pasado un día, bueno, dos días desde que llegué a mi casita A Españita, vivo a España, a re Españita Vamos a ir a ver cositas filtradas En este caso, de parte de quién? De parte de Obutu Cuando no es el Rolly Nolly, es el Obutu Si es que está en los ojos ahí pegado, en plan, pa, pa Van Rolly, quita el medio, que filtro yo cosa Que no, Obutu, pa, pa Uy, que tóxico Para empezar, tenemos por aquí a nuestra querida Ash El lit de Ash, que en este caso, pues como veis Tenemos por aquí lo que viene siendo la plantillita Digamos, la cartita que estaría disponible Pues cuando lo tuviéramos La verdad es que en este caso está súper guapo Tengo que decir que mola muchísimo Y por cierto, obviamente, sí, es de Lara Croft Creo que no lo dije en el vídeo cuando la presenté Pues sinceramente es que, bueno, se me olvidó La verdad, no soy, voy a decir no soy humano Pero sí, sí que soy humano, caramelo Lo eres, aún lo eres, ¿vale? No te destapes Pero bueno, la verdad es que como veis por aquí a la derecha En la pose está súper chula La verdad, así con el arma para arriba El R4C ahí para arriba, a tope de Power Ojalá pudiéramos usar un personaje con dos pistolas a dos manos En plan, Dios, qué máquina, ¿sabes? Aquí como veis tenemos al Máquina de Onix Que en este caso nos hace ver o entender Por esa pequeña orejera que tiene O una de dos Que vamos a tener un futuro evento En este caso como Rainbow Six Magic ¿Vale? Ese evento así tan flower power Tan, wow, qué bonito todo ¿Sabes? Pues yo creo que vamos a tener algo de ese estilo Por eso tenemos esta pequeña imagen por aquí Obviamente todo esto ha sido filtrado Lo habrán sacado de los archivos en los TS Pero bueno, la verdad es que mola A ver, no voy a decirte que mola mucho Porque no voy a comprarme esto ni de coña Pero, obvio, si tenemos un nuevo evento de Rainbow Six Magic Pues me molará Porque el primero estuvo súper chulo Y si tienen en cuenta todas esas opiniones Que tú, bueno, que le hicieron la gente, los jugadores Con respecto a un futuro nuevo evento Con la misma temática Pues creo que me podría molar mucho más, sinceramente Pero bueno, nos dejamos ya de chuminadas Que si orejitas por aquí de no sé qué Que si no sé cuánto Vamos a lo que vamos En este caso, gracias a esto Obviamente gracias a Rolling Olly o Butu Creo que era Butu en este caso el que lo filtró Tenemos skins O en este caso bundles Ya sea bundles de personajes y más O bundles para eventos ¿Vale? Porque en este caso tenemos por aquí a Fuce Está, como veis, súper camuflado Súper... ¡Dios! El tío adicto con Flauto ¿Cómo Flauto? Es Fuce, ¿verdad? Sí es Fuce Vale, nuevamente tenemos por aquí a Fuce Con Galactic Membrane Membrana Galáctica ¿Qué pasa? Vamos a ver bastantes de este estilo, ¿vale? Bastantes del estilo de Membrana Galáctica Esto significa que vamos a tener un bundle De este... De esta temática ¿Vale? O vamos a tener en sí un evento de este estilo Pepperoni Cheese Para toda la gente que no lo sepa En este caso es de Twitch Prime ¿Vale? Es de Twitch Para la gente que no lo sepa Si vincula sus cuentas con Twitch Prime Pues podrá obtener esto Para la gente que no lo sepa Podría suscribirse a mi canal Si no está utilizando su Twitch Prime Ya que le sale totalmente gratis Suscribirse a mi canal Y así pues, oye Tiene más posibilidades de ganar ese sorteito Del Year Pass del año 5 ¿Vale? Además todos los meses hacemos Sorteos para suscriptores Así que vamos compañeros Suerte Caramelo Barra Baja Ni Ya es mi canal ¿Vale? Y después de este Spanaquito Guapo Pirulo Seguimos Tenemos aquí a Docaevi Que en este caso Flush Blizzard No tengo ni idea de qué carajos es Sinceramente Está bueno Está guay Muy de nieve Muy nevado La verdad Pero bueno Esto sí que me encanta Misión Blacksmith Me encanta ¿Vale? Y lo peor Mejor dicho O lo mejor de todo esto Es que en Misión Blacksmith Hay varios de este contenido Hay varios de este estilo Repartidos por aquí ¿Vale? Lo vamos a ver ahora Y tengo que decir que son de los mejorcitos Así que puede que tengamos un evento Con este estilo Con esta temática De Misión Blacksmith No sé Lo que sí que sé Es que está guapísimo Sinceramente para mi gusto De lo mejorcito que vamos a encontrar En este pequeño hilo En esta pequeña update O en esta pequeña filtración ¿Vale? En este caso de gracias a Ubuntu Está guapísimo la verdad En este caso es Knock Y fijaros la No sé La cabeza así Es que No pasa a vosotros Que a Knock Cualquier cosa que le vayan a hacer O le hagan Le va a quedar guapísima ¿No tenéis como esa idea en la cabeza? A mí sí Sinceramente Me parece como una maldita pasada La estética de Knock No lo sé muy bien por qué Pero me encanta Sinceramente Luego que tenemos Al típico No sé Bundel o cosa extraña Que en este caso Bulding Contractor No sé Constructor Aquí todo guapo Y ole ayer tío Tenemos aquí en este caso A Blackberry ¿Vale? Con un casco de obrero Y con la skin parece ser De una obra La verdad Así amarillito Tal y cual No me despierta demasiado entusiasmo Sinceramente Por aquí tenemos a Eila Que para mi gusto Aunque sí que es cierto Que esto como voy a decir justo ahora Es a gustos colores A mí no me gusta nada ¿Qué pasa? Que igual hay alguien Que le encanta Que va a decir Hostia es mi favorito No pasa nada ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es Bueno a gustos colores Flashenable Chaos Pues no me gusta nada Sinceramente Para mí Hopo Lo que sí que me encanta es esta Como veis Visión Un visión voy a decir Visión Blacksmith Más de lo mismo Esta es que está guapísima Mirad la cara de Valkyria Me parece una pasada A ver si puedo acercarlo mucho más Mirad la cara tío O sea la cabeza Esta que te cagas tío Dios Nos encanta No sabéis como enamorados ya de ella Dios mío Que locura eh Está súper guapo Además así No sé como De las pocas veces Que hemos visto acá Uy que me debo decir De las pocas veces Que hemos visto a Valkyria Sin algo en la cabeza Es decir con el pelo al aire Si tenemos ese bundle O algún que otro Elita y tal Pero no sé No es del mismo estilo ¿Sabéis? No tiene la misma La misma chichilla ¿Vale? Pero hostias Está muy guapo Tengo que decirlo Tenemos por aquí también A otro En este caso es Echo Este también está guapísimo Miss the Manor Scandal Está guapo La verdad es que está muy chulo Pero para mí sinceramente De los que vienen ahora Van a ser de los mejorcitos Mira aquí tenemos a Uno que se llama Mission Blacksmith Que es mira Que como he dicho No sé qué pasa Pero los del evento O los de este bundle Blacksmith Me parece una malta pasada Es que me están encantando todos En serio Es que está guapísimo Mira es el casco así To extraño Como todo del futuro Súper guapo la verdad Mola mucho Y algo que me encantó también Que en este caso Pensé muchísimo en Narcos Es este Mirad a Maestro Que pasada tío Que guapo Throne Leader No se recuerda Como a un típico Así mafioso De estos de los años Bueno la verdad Que no sé muy bien De qué año la verdad Pero seguramente Que desde ese año Es que es una pasada Me recuerda mucho Los Picker Blender Los Picker Blender Como queráis llamarlo Me encanta Por todo si no Me he visto esa serie Muy recomendada Porque es una pasada Vale me la vi del tirón Prácticamente Bueno hasta la penúltima temporada Porque luego sacaron la última Pero bueno Que me despido Muy recomendada Sin duda En este caso está guapísimo Sobre todo Este sí que me lo voy a comprar Pero fijísimo Por el gorrito así A lo mafioso Por la indumentaria Así tan oscurita Tan hostia Sabes que eres el Eres el puto capo Sabes el capo De la droga Tenemos por aquí A Caiz Que en este caso Está guay Por el tema de la barba La indumentaria En mi caso No me gusta nada Vale no me llama nada la atención Pero sí que es cierto Que la barba No sé me recuerda mucho A mi tío Pedro Que tiene así también La barbina más o menos De ese estilo Y me recuerda mucho a él La verdad que Este sí que me gusta barbita Pero lo que me encanta Es este Sinceramente Este es que cuando he dicho Dios es un maldito Picker Blender Es un Shelby En serio es un maldito Shelby Me encanta En este caso tenemos por aquí A Warden Con el típico peinado Aquí así Totalmente rapado Por todos lados Menos la magdalena Como yo le llamo Justo aquí la cabecita El peladero para arriba La magdalena A tope Está guapísimo La verdad que este sí que es más Como ya he dicho De mafioso De Picker Blender Es Picker Blender Dios Papá porque te cagas eh Estoy un poco enamorado Aquí del tío Ahí con su bigotón Con su señor mostrachito Está guapo tío Está muy muy guapo Ahora Cuando vendrá todo esto No se sabe Vale Siquiera se sabe Si serán bundles solamente Si serán Élites de algo Si serán Yo que sé Eventos que tengamos Ni idea Vale Tenemos por aquí Más de lo mismo Galactic Membran Tenemos aquí a Termite Que en este caso Termite No me gusta nada Sinceramente Membrana Galáctica Como ya habéis visto Se ha repetido bastantes veces Tanto el tema de Mission Blacksmith Galactic Membrane Y yo creo que No sé Puede ser algún tipo de evento Podría serlo compañero Podría serlo No sé ¿Qué os parece? A mí este la verdad es que no es mucho Es como un poco meag Pero bueno Igual que este El de Wamai Está guay Pero no sé Creo que de por sí El personaje de Wamai Está chulo Y ponerle esto El tema de las gafas así doradas No le pega nada tío Es como un chulo Playa piscinero tío No recuerda eso Pero también Acabais de ver por aquí Que también tiene El de Galactic Membrane Y aquí tenemos a Mission Blacksmith Que otra vez Es en este caso Madre mismo Una pasada Mira Es un poco más futurista Un poco más como del espacio Un poco más como de piloto De caza No sé Está guapo en este caso Jäger Mola que te cagas Está muy chulo En este caso sí que es cierto Que el uniforme y tal Me da un poquito igual Pero lo que me encanta Es el casco El casco está guapísimo tío El casco sí que digo yo Hostias Me encanta Me lo compro ¿Cuánto vale? Para mí entero Tenemos por aquí también Acali de Galactic Membrane Más de lo mismo En este caso No sé por qué Pero es que no me gusta Esto no sé No me gusta el tema del dorado ¿Y sabes por qué? Porque es como que Tío Es que estos son prácticamente Iguales que los uniformes De Pro Liga ¿Vale? Tienen los mismos colores Blanco, dorado y negro Ya está Son los colores de Pro Liga Y que en este caso Lo tienen todo ¿Sabes? No sé Está guay sí Pero bueno También siento que a mí El personaje de Cali en sí A nivel físico No sé No me atrae ¿Vale? No me gusta demasiado Igual que a Maru Mira a Maru Parece un poco No sé De pueblo ¿No? Parece un poco de pueblillo No sé Pero en este caso Me gusta por el tema de indumentaria Porque es algo diferente En este caso En Cali es como Otra vez la misma cosa ¿Sabes? Pero aquí no Aquí por lo menos Pues es algo diferente Es un poco antigüilla La verdad Un poco ahí Passepartout Pero bueno No parece nada Ball Rebel Amaru Muy de la época De la época de No sé Cuando Cristo perdió el cuchillo Y por último Tenemos a Enterprise in the Pant Pues muy bien Más de lo mismo Como veis En este caso Es como más De mafioso Pero en este caso Podría ser De policía Como de Hoy iba a decir de vaquera Pero no En plan como de policía De la época De policía anti-mafioso No sé La verdad es que me mola bastante Si me tuviera que quedar Con alguno de todos ellos Sería Sí o sí Con Guardian Porque me encanta La estética esa De los Peaky Blinders De esos mafiosos ahí Dios De la calle Para así decirlo Y obviamente con Knock Vale Pero es que también Maestro está muy guapo Maestro Mira Echo también está muy guapo Valkyria Hostia Pues en verdad me gustan bastante Pero sobre todo este Este no sé Es que Knock de por sí Tiene una estética Flipante Vale Que no sé Es algo Un poco enfermizo Que es en plan Tío Me encantaría disfrazarme De este personaje En carnavales O en algún momento de mi vida Literalmente Me encantaría Pero bueno mi gente Vamos a ir quedando por aquí Este videito de filtraciones Del gran Hace 2 Butu Rollinoli Ya no me acuerdo Sé que son siempre los mismos Dios mío Creo que son ambos japoneses No lo sé En mente Dejame en los comentarios Cuál os ha gustado más Y qué teorías tenéis Acerca de todo esto Si pensáis que va a ser Simplemente unos bundles O si van a sacarlos Con un evento Es un poco raro Que lo de misión Blacksmith Hace bastante Y sea al igual Que el tema De la membrana galáctica Es un poco hacer Pero bueno Mi gente Un placer Un placer A ver si hay más Ese ratito de 3000 likes Para más vídeos Contenidos Y filtraciones Como esta Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!